Ya, me dice, el número AA2A es un numeral. Este simbolito, esta línea que está por encima de estas letras, significa que es un numeral, un número de tres cifras. ¿Ya? Es un número de tres cifras. Entonces dice que hay que ver por quién siempre es múltiplo. ¿Ya? Una forma que podemos resolver es dándole un valor a A, ¿ya? Pero hay otra forma más directa, que es la siguiente, mira. Si este número tiene tres cifras, esta es la primera cifra, primera cifra, segunda cifra, tercera cifra. Como está en paréntesis, todo esto es un número. O sea, A puede ser, si es 1, este número o esta cifra sería 2 por 1, 2. Si A es 2, sería 4. Si A es 3, sería 6. Si A es 8, sería... Perdón, si A es 4, sería 8. Y si A es 5, podría ser 10. Ya no puede ser 10, porque aquí solamente debe haber una cifra. Ya. Ustedes, en primaria, han estudiado el tablero posicional, ¿sí o no? En el tablero posicional yo ubicaba este número de tres cifras. Entonces, a este primero era la unidad. ¿El segundo quién era? La columna de las... Decena. 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 Y la tercera, la columna de las... Centena. Centena. Centena, decena, unidad. Ojo que aquí hay tres, vuelvo a repetir. Uno, dos, tres. Todo esto es uno solo. Si no estuviera el paréntesis, ahí sí serían cuatro. Ahí sería unidad, decena, centena, unidad de millar, ¿sí? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer, mira, no le vamos a dar valores a A. Es otra forma de resolver. Si A es de las centenas, centenas, ¿qué quiere decir? Cien. Decenas, diez. Unidad, uno. Centenas. A centenas, quiere decir que tengo cien A. Más, voy a descomponer este número. Ustedes han hecho eso, ¿no? Esta columna es de las decenas. Decenas es diez. ¿Cuántas? Como A está en la columna de las decenas, se van a componer como diez A. Más la unidad. La unidad es uno solo, o sea, dos A. Quiere decir que este número sumado me da este de aquí. ¿Sí o no? Bueno, es como, por ejemplo, cuando yo tenía, por ejemplo, el número trescientos cincuenta y cuatro. Me dicen descompón polinómicamente. ¿Cómo yo descompongo esto? Trescientas. Trescientos más cincuenta más cuatro. Trescientas más cuatro. Eso es lo que hemos hecho. Eso es. Esto es un ejemplo, ojo, no es eso. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que hemos hecho ya. Entonces, este número, ¿por quién debe ser divisible? Dice este, ¿no? Ya, no lo vamos a poner igual. A ver, sumemos. Cien A más diez A más dos A. ¿Cuánto es? Ciento doce A. 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 Muy bien. Ahora, el número A, no sé qué número será. Puede ser dos, tres, cinco. Al ciento doce, lo voy a descomponer en sus... Le voy a sacar todo lo que tenga, ¿no? Su descomposición canónica, se le llama. Vamos a sacar todo lo que tenga. A ver, tiene mitad. ¿Cuánto es la mitad de ciento doce? Cincuenta y seis. Cincuenta y seis, ¿no? ¿Vientad? Cincuenta y seis. Veintiocho. 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 Catorce. 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 Siete. Siete. Ya. Entonces, quiere decir que este número ciento doce, séptimo aquí, ¿no? Podemos ponerlo como qué? Como el producto de todos estos, ¿no? Dos por dos por dos por dos, ¿cuánto es? Dieciséis. Por siete, por A. Ciento doce. Ciento doce. Ciento doce es dieciséis por A. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el número siempre es, o es siempre múltiplo de quién? Puede ser múltiplo de A. Vamos a poner aquí. Múltiplo de A. También es múltiplo de quién? De siete. Dieciséis y siete. Y también múltiplo de dieciséis. Buscando en las alternativas, ¿qué respuesta marco? La A. La A. La A, ¿no? Ahí compartimos. Muy bien. Sería, este número siempre va a ser múltiplo de siete y de dieciséis. También va a ser de A, pero como no sabemos A, suficiente que sepamos que es de siete y dieciséis, ¿no? Entonces, sería respuesta la A. ¿Ya? Entonces, esta es otra forma de resolver sin darle valores al número o a la letra A, ¿no? Yo le puedo dar, si ustedes le dan un valor, debe pasar lo mismo, ¿no? Debería pasar lo mismo. Muy bien. Ese es el problema cuatro. Vamos a hacer el problema cinco. A ver, ¿qué es el problema cinco? El cinco es este. No se ve muy bien el número, pero ahí está el enunciado, ¿no? Hallar la suma de todos los números de dos cifras que son múltiplos de seis. Muy bien. Ya. A ver, ¿cómo hacemos, chicos? Hallar la suma de todos los números de dos cifras que son múltiplos de seis. Muy bien. Vamos a la pizarra. Me dice que tengo que hallar la suma de todos los números que son múltiplos de seis. Pero de todos los números de dos cifras. Entonces, mira, voy a poner múltiplos de seis. Seis redondito. ¿Quiénes son los múltiplos de seis? Es la tabla del seis. Seis por uno, seis. Seis por dos, doce. Seis por tres, dieciocho. Doce, dieciocho, veinticuatro, treinta, treinta y seis, cuarenta y dos. Entonces, solamente me dice los de dos cifras. Entonces, empezaría por el doce, ¿sí? Doce. Doce. Dieciocho, veinticuatro, treinta, treinta y seis. Ya. Cuarenta y dos. Ya, mira. Muy bien. Bueno, pero si vamos a hacer hasta llegar a un número menor de tres cifras, me voy a demorar, ¿sí? ¿Cuál sería el último número múltiplo de seis que tenga dos cifras? Noventa y seis. Noventa y seis. Noventa y seis. Muy bien. Noventa y seis. Ya está. Ahora me dice que sume todos. Tendría que sumar doce más dieciocho más veinticuatro más... ¿Qué número sigue? Treinta y dos, ¿no? Etcétera. No. Treinta y seis, ¿sí? Ya. Pero si vamos a sumar así, ¿me voy a demorar mucho o no? Claro. Algunos dirán, pero probé, lo hacemos rapidito. Ponemos todos los números, sumamos, no. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en razonamiento matemático. Hay una formulita, ¿ya? Hay una formulita. A ver, hay una fórmula que se llama de la progresión aritmética. Ya lo vamos a explicar aquí. Progresión aritmética. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice esa fórmula de la progresión aritmética? Cuando yo voy a sumar números, se aplica esta formulita. El primer término más el último término sobre dos por el número de términos. Eso quiere decir. Esa es una formulita, ¿ya? Progresión aritmética. Que también se cumple esta. A ver, ¿cómo es esto? Mira. Suponte, vamos a poner aquí un ejemplito, ¿no? Suponte que yo tengo esta sucesión de números. Dos, cuatro, seis y ocho. ¿Ya? Hasta ahí nomás. En esta progresión aritmética, ¿cuánto es su razón? R es la razón. O sea, ¿de cuánto en cuánto va avanzando? Seis. No, ¿de cuánto en cuánto cada número? Dos, dos. Dos. De dos, de dos. De dos. A este número, al número que vamos aumentándole, o sumándole, se le llama razón. A este primer número, se le llama a uno. A este último término se le llama a n. Y n vendría a ser, ¿cuántos términos hay aquí? ¿Cuántos términos hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Repito entonces. No sé si habrán visto esta fórmula. Al primer término se le llama a uno. Al último término se le llama a n. La razón es cada cuánto va saltando. Y n sería el número de términos. Eso es lo que vamos a aplicar aquí en esta fórmula. Muy bien. Esta fórmula S es para la suma desde el primer número hasta el último número sobre dos por el número de términos. A ver, comprobemos cuánto es la suma de estos cuatro números, que es un ejemplo. A ver, sumen ustedes cuánto es de estos cuatro números. Veinte, 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 veinte. Ahora comprueben si con esta formulita también sale veinte. A ver, el primer término, ¿quién es? Dos. El último. Sí, profe, sí sale, sí sale. Sí sale, profe. Dos por cuatro también sale veinte. En este caso está fácil, pero cuando son varios términos, tengo que aplicar esta fórmula y eso, por eso vamos a aplicar eso en este problema. ¿Me entendieron? Ya está, muy bien. Vamos a borrar este ejemplo que nos ha ayudado a entenderlo. Ya, ahora yo quiero hallar cuánto suma desde el doce al noventa y seis, pero de seis en seis. ¿Sí? Ya, voy a aplicar estas dos formulitas. Si aplico directamente la suma, ¿tengo el primer término? Sí. Sí, doce más noventa y seis. Tengo N. ¿Cuántos números hay aquí? Quince. Hay quince números. Quince. ¿Pero cómo has hallado quince números? Sí, quince. ¿Cómo has hallado esos quince números? Son todos los múltiplos de seis que tienen dos cifras. Ya, y son quince, ya. Pero, de repente, un alumno dice, ¿pero por qué son quince? Ya, vamos a comprobar por qué son quince primeramente. Mira, voy a utilizar la segunda formulita. El último término, ¿cuánto es? Noventa y seis. Noventa y seis. El primer término es doce. Más. La razón es, ¿de cuánto en cuánto va avanzando? Seis. N menos uno. Resolvemos esta ecuación, y nos debe salir quince, como dice su compañero. A ver, noventa y seis menos doce es igual a N menos uno, ¿sí? Este seis lo he pasado y voy a dividir. A ver, ¿cuánto es? Noventa y seis menos doce. Ochenta y cuatro. Ochenta y cuatro. Cuatro. Entre seis debe ser igual a N menos uno. Entonces, N. Catorce. 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 Y este menos uno pasa a sumarle. Sí, catorce. Quince. Quince. Muy bien. Ahora sí, comprobado que vale quince. Ya está. Ahora sí, por lo tanto, la suma de esos números va a ser, aplico la fórmula. Doce más noventa y seis entre dos por... Ciento ocho. Quince. Ciento ocho. ¿Cuánto sale eso? En todo sale ochocientos diez. Ochocientos diez. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Sería la alternativa E. Sí, profe. Muy bien. ¿Ya? Entonces, esta forma es más corta, obviamente. Ahora, si tú quieres hacer la larga, puedes hacerlo, ¿no? Pero, ¿qué tal si en el examen te pongo sumar los múltiplos de seis, pero que tengan dos y tres cifras? Entonces, ya va a ser más grande, ¿no? También se puede hacer. Pero nos vamos a remordar. Entonces, mejor es la fórmula, mira. Aprendete bien esta formulita que es de la progresión aritmética. Aritmética. Ya ahí lo he puesto abreviado. Muy bien. Ya, hagamos las seis. Hagamos las seis. Vamos a borrar esto. Con las seis terminamos, ¿ya? A ver, ¿dónde está? En las seis me dice... Vamos a leer. En las seis me dice... Si A más B más C es igual a seis, entonces AB más CAB más BCA siempre será múltiplo de aquí. Ya. Muy bien. Vamos a poner aquí los datos. A más B más C vale seis. Y quiere saber la suma de ABC más CAB más BCA de quien siempre es múltiplo. Ya. Vamos a la pizarra. Vamos a hacer lo mismo. Lo mismo que hemos hecho en el problema cuatro. ¿Te acuerdas? Ya. No voy a darle valores porque también le puedo dar valores, ¿no? Tendría que buscar tres números que sumados me den seis. ¿No? Puede ser uno, cuatro, uno, ¿no? O dos. Bueno, habría que buscar ahí, ¿ya? Pero vamos a hacer de la forma general. Vamos a hacer de la forma general. Este número es un número de tres cifras. Este es de tres y este es de tres. Entonces, podemos descomponerlo canónicamente, ¿no? No, descomposición polinómica es el nombre, ¿sí? Canónica es cuando le saco mitad de... No. Ahora, vamos a descomponerlo por sus centenas, decenas y unidades. Al ojo, mira. A está en qué columna de las centenas. Aquí tengo cien A. Centenas. Cien. Más, díctame. Más diez A. Ya, vamos a hacerlo en orden. Primero este, primero este. Diez B más C sería, ¿sí? Sí. Cien A más diez B más C. Más, aquí. Más cien C. Más diez A más B. Más, nos vamos aquí abajito. ¿Esto cuánto sería? Más cien B. B más diez C y A más A. Más A, ya. Hemos hecho la descomposición de cada uno de este número de tres hijos. Ahora, vamos a sumar todos. Cien A más diez A más A, ¿cuánto es? Ciento once A. A. Ay, ciento once A. Oye, chicos, lo dejo planteado. Lo terminan ustedes. Ya se va a cortar el Zoom. ¿Ya? Ok, profesor. Ya, listo. Ya les ayudé. Igual ustedes tienen que hacer... Ven el... 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 El proyecto...